¡Vamos! 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 ¡No se vea lo quema que cubra un tambor! tiene que cambiar el ritmo ¿Nos estás hablando? ¿Se puede hablar de esto? ¿Punto es el tiempo que tienes que hablar? ¿Pero de gustar? ¿Pero es el tiempo que no te has visto? Y ya, ya no te has visto Si sabés, ya no te has visto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!